que es el problema de valor inicial acá dice vamos a aplicar una ley de los exponentes en esta, que nos dice que cuando e n por e a la m es igual a n más m entonces si escribimos esto en esta fórmula que nos quedaría dy dx es igual a e a la vez x por e a la 3y empezamos a separar las variables, como dijimos anteriormente, que tenemos que pasar lo que tenga y de este lado y x del otro, entonces nos queda dy sobre e a la 3y es igual a e de 2x por 2x ya con eso separamos variables siguiente paso es la integración pasamos a subir lo que sería esto hacia acá para que podamos integrar porque no hay ninguna fórmula que nos permite que podamos integrar esto entonces nos quedaría y a la menos 3d sobre 10d igual a una de las 2x de x y ya integramos esto entonces la integración de esta hay una fórmula que nos indica podemos integrar esto que es que es que nos va a la k u ok ok la fórmula para integrar esta nos dice que es la siguiente que se va igual a 1 sobre 2x por k disponible a la k u más una constante de integración integramos esto que nos queda 1 sobre menos 3 e por menos 3 y igual a 1 sobre 2 que me da 2x 6 más la constante de integración ahora para seguir reduciendo nuestra solución característica podemos hacer lo siguiente buscar el mínimo común múltiplo de este y este que sería 6 su mínimo múltiplo sería 6 entonces multiplicamos esto por 6 1 tercio por 6 nos da nos da que es 2 entonces es menos 2 de e a la menos 3y igual a 3 de e a la 2x más la constante de integración ahora como seguimos ya resolviendo la solución característica que sería ahora sería esta ya reduciéndola utilizamos el problema de valor inicial que sería que dice que y cero es igual a cero entonces x cero es igual a cero entonces estos valores cero los incluyemos en la ecuación entonces nos dice que es 2 de e a la cero igual a 3 e a la cero para la constante de integración nos dice que e elevado a cero es igual a 1 entonces acá nos quedaría 2 menos 2 igual a 3 más c para la constante de integración ahora el siguiente paso es despejar c entonces nos queda c igual a menos 2 menos 3 y c igual a menos 5 y ya nos queda y ahora c igual a 5 ahora lo que debemos hacer es sustituir el valor de c en la fórmula en la solución característica que es esta entonces la y a la e a la menos 3 y igual a 3 de e a la 2x 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 menos 5 y esa sería nuestra solución del problema de valor inicio 4 de por 2 2 2 2 1 2 1 1